¡Ven ya! Tiene que ser una vez. Es mejor olvidar que recordar. Pero eso no es lo mismo. No, Jan. No es lo mismo. Ya quisiera mucho ser como tú. Mi nombre es Anna. ¡Anna! ¡Anna! ¡Mamá! Lo sapevo. La figlia di Cauca è tornata. Lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. ¡Mamá! ¡Es arrivato Gesú! ¡Es proprio Lui! ¡Mamá! Tua madre era la donna più bella che avessi mai visto. ¿Ven ya? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.